La cantante mexicana dijo anteriormente que Yalicha no cumple con los prototipos que quiere y Yuri volvió a hablar de Yalicha Aparicio. Foto, Grosby Group Yuri ha sido una de las artistas que más controversia han causado por sus apreciaciones sobre Yalicha Aparicio. En pleno desarrollo de Viña del Mar levantar el avispero al reiterar que la oaxaqueña no tiene el estereotipo que piden en... Esta semana la veracruzana intentó remendar la situación. Vi la película, me encantó, a mí sí me gustó mucho. Me conecté mucho con mi pasado y bueno, Cleo, todas queremos una Cleo, no Yalicha porque me equivoqué, expresó aventaneando de TV Azteca. Hay que recordar que en la obra maestra de Alfonso Cuarón, Cleo, es una empleada doméstica interpretada por la actriz mexicana de 26 años que fue nominada al Oscar por Mejor Actriz. Me encanta su personaje, y yo recuerdo que he tenido dos Cleos, la nana que tenía mi hermano y la que me cuidaban a mí, eran así como Cleo, eran todólogas, expresó. La intérprete de Ay, la primavera, comenzó su controversia con Yalicha al decir que querían a la gente bonita, contrario a lo que era su paisana, luego dijo que quería una Yalicha, haciendo referencia a una empelada doméstica. La película, Roma, reavivó el debate en México sobre el racismo y los estigmas a los indígenas.